¿Qué tal, huevos amigos? Yo soy Luz y estoy muy emocionada porque estamos a punto de entrar al showroom de Bandai. Para eso tenemos a dos guías de lujo que están con nosotros, Dani. Hola. Y Jime. Hola. Que nos darán un tour increíble por todo lo que va a llegar para esta primavera 2019. Así que no se despeguen porque comenzamos. Y bueno, huevos amigos, estamos en una zona que me encantó. Es de lo nuevo que trae Bandai. Cuéntanos, Dani, ¿qué estamos viendo? Pues es la nueva línea de Bandai que se llama Pre-Pixels, que son estas gomas, que puedes crear gomas para borrar. Y que las niñas lo pueden traer, llevar a todos lados, llevarlos a la escuela, coleccionarlos. Puedes hacer muchísimas gomas. Aquí donde ven es el mini pack, que es una guaflera más chiquita y podrás hacer esas mini gomitas que puedes hacer emojis, puedes hacer corazones, puedes hacer letras. Y algo súper padre, cada una de ellas, es que puedes crear tus propias gomitas. Y tenemos aquí una guaflera más grande para que nos expliques un poco cuál es el proceso porque es algo sencillísimo. Pues esa es la guaflera mediana y el empaque es de starter pack, así se llama. Van a tener cuatro diferentes modelos, ¿no? Entonces vas a escoger el diseño, que es el que más te guste. Hay animales, hay de fashion, hay de comida y vienen estas pequeñas gomitas, las que vemos aquí. Entonces lo que tienes que hacer es quitar cada uno y ponerla y las vas poniendo todos juntos hasta que tienes tu gomita. Y pueden hacer personalizado para los amigos, para hacer este club de todas tenemos las mismas gomas, el regalo para los papás. Está muy cute. Y por último es el deluxe, que es el más grande. Ya lo saben, Juan amigos, es lo nuevo que podemos encontrar de Bandai. ¿En dónde lo vamos a encontrar, Dani? Esos los encuentras en tiendas departamentales y en jugueterías. Para que lo busquen, ya lo saben, Juan amigos, así que continuamos con el recorrido. Bueno, amigos, seguimos aquí desde el showroom de Bandai y uno de mis favoritos es estas niñas tan hermosas, que son un boom. Son youtubers, son fashion, son muchas cosas, pero pues qué mejor que Dani que nos siga contando de qué se trata. Estas son Hairdorables. Hairdorables son youtubers, blogueras. Cada una tiene una personalidad única, rockera, le gusta patinar, le gusta cocinar, cada una tiene una personalidad única y súper diferente. Está padrísimo porque aparte la caja y ellas en sí es todo un show. O sea, tenemos algo atrás, no solo la muñeca que está increíble, trae muchos accesorios, trae una magia solo para abrirla. Una muñeca con 11 sorpresas, que son 11 accesorios. Entonces la caja viene así, no vas a ver qué muñeca te va a tocar, son 36 muñecas para descubrir. Entonces lo que haces es algo padrísimo porque es un unboxing ilimitado. Entonces les enseño un poquito de qué se trata. Está aquí la caja, entonces lo abres y cuando lo abres tiene varias sorpresas. Entonces tienes que ir paso por paso así como te dice la caja, ¿no? El paso 1 lo abres, ahí viene una sorpresa, ¿no? Este ya la abrimos, pero bueno. Y así vas, 1, 2, el 3, ¿no? Cada una con diferentes accesorios. El 4. Entonces desde que estás abriendo los accesorios vas a poder descubrir o puedes adivinar qué hair durable te puede tocar, ¿no? O sea, qué zapatos tiene. Entonces ahí adivinas qué hair durable te va a tocar. Al final lo abres y bueno, tiene una muñeca adentro. Que ya nosotros hicimos trampa y ya la sacamos todas. Están aquí afuera. Pero está padrísimo. Uno, el diseño es súper bello la cara. El cabello que todos traen cabello súper loco. Los colores tan vivos es maravilloso. Y también los puntos de articulación porque realmente están diseñados para que juegues, hagas mil cosas con ellos. Tienen 5 puntos de articulación cada muñeca. Y sí, el cabello es lo esencial de esta marca. Ya que hay de todos colores, de todos sabores. Entonces la verdad está padrísimo. Aquí la tenemos con sus dos variantes de cabello. Eso está muy padre porque es parte de la magia de esta colección que me encanta. Dani, ¿dónde las encontramos? Esas las puedes encontrar en todos lados, ¿no? Desde autoservicio, departamentales y jugueterías. Para que no se la pierdan, Juan Amigos, ya lo saben. Ya llegaron y están hermosísimas. Seguimos con el recorrido. ¿Qué opinas, Dani? Perfecto, vamos. Y bueno, Juan Amigos, hay aquí otra licencia serie de Netflix que se ha convertido en un boom. Ya van muchas temporadas. A las niñas les encanta porque tiene todo lo que nos gusta. Tiene unos personajes muy bellos y tiene caballos. Pero para esto está Jimena aquí. ¿Qué nos va a contar? ¿De qué se tratan los juguetes que trae Bandai de Spirit? Spirit es una marca que está en Netflix, ¿no? Y en el juguete traemos a los personajes principales. Que son estas tres niñas que salen viviendo todas las aventuras en Miradero, que es el pueblo donde viven. Y con los caballos, ¿no? Entonces vamos a encontrar tres códigos para el lanzamiento en julio. Y después ya más para temporada vamos a encontrar otros códigos. Este primero es donde viene el caballo con la niña. La niña se puede subir, montar el caballo con Loki arriba. Luego la Fashion Doll, que es la que está en la parte de atrás. En esa también puedes encontrar los personajes principales que vienen. Loki, Abigail y Prue, que son las tres amigas. Y además el más grande para este lanzamiento es el caballo. Es el que está atrás, en la parte de atrás. Y esto lo que está padrísimo es que puede caminar. La ropa, la calidad de ropa que trae, trae puntos de articulación en las rodillas. Porque obviamente se tiene que sentar en el caballo. Vean las botas, están hermosas. La textura, tienen lo que es punto de articulación rodillas. Doblan las piernas, vean en los brazos. Está muy padre, el cabello se siente muy bien y la cara es muy bonita. Es algo que agradecemos. No solo para todas las niñas fans de la serie, que sabemos que Netflix le está yendo increíble. Sino para todos los coleccionistas que nos gustan este tipo de muñecas. Y pues todo esto que tiene que ver con los caballitos. Vamos a ver cómo camina. Ok, ahí va. Veanlo, está maravilloso. Y bueno, para que vean el movimiento, está increíble. Y habla. O sea, eso está padrísimo. Otra vez. Me encanta este detalle para que se sostenga. Porque pues recordemos que Spirit es un caballo salvaje. Entonces no puede traer montura. Está padrísimo. Que traiga la crin de cabello. Le da un toque maravilloso. Pesa, pesa bastantito. Así que es un muy buen regalo, un muy buen juguete. ¿En dónde lo vamos a poder encontrar, Jime? También en departamentales y jugueteros. Para que lo busquen, están bellísimos. Y pues seguimos con el recorrido. Y aquí, Juego Amigos, tenemos a unos personajes tan tiernos, tan dulces. Que me encanta que están mezclando esta parte robótica con la ternura. Pero bueno, Dani, ¿quiénes son estos niños? Se llaman Tiny Toes. Hacen muchísimas cosas. Tiene siete sensores alrededor de su cuerpo. Y que la niña perfectamente puede interactuar con ella. La verdad, estos bebés caben en la palma de tu mano. Para que la niña lo pueda llevar a todos lados. Y bueno, les presento a Tess, Luna y a Gaby. Que son nuestros personajes de esta aventura de Tiny Toes. Me encantan los mamelucos la ropita. Porque tenemos justamente lo que es un unicornio. Que están más que de moda. Un oso panda. Y un conejito que nunca va a faltar. Creo que los conejitos son la cosa más tierna que puede haber. Sí, son esos mamelucos que traen estas niñas. Aquí tenemos a... Ella es Luna. Y ella es, bueno, perfectamente, como les había dicho. Cabe en la palma de la mano de la niña. Entonces, puedes interactuar con ella, ¿no? También le puedes hacer cosquillas. Y una pancita. Tan tierna. Los piecitos. Ah, ya se va a dormir. Vamos a decirle buenas noches a Luna. Y algo también súper padre es que en el empaque. Puedes ver todo lo que hace tu Tiny Toes, ¿no? Puedes hablar, suena, juega contigo, se ríe, te manda besos. En fin, tiene muchísimas interacciones con ella. Y está muy práctico. Como dicen, lo pueden llevar los niños a todos lados. Es un bebé al final del día. Que es también algo que les encanta a las niñas. ¿Dónde los vamos a encontrar, Dani? Eh, estos Tiny Toes los puedes encontrar en departamentales y jugueteras. Hay muchísimas más novedades aquí desde el showroom de Bandai. Así que no se despeguen porque continuamos. Y juego, amigos, regresa uno de los clásicos, uno con el que muchos crecieron. Está increíble, ya los vimos, ya están en tiendas. Pero cuéntanos, Jimé, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esto es la marca que traemos de Moose. Son Mighty Beans. Son estos pequeños huevitos que tienen diferentes personajes divertidos. Diferentes códigos donde puedes encontrar en cada uno. Dos, ocho y ya en los play sets puedes encontrar más personajes. Está padrísimo porque tiene un muy particular modo de juego. Hay forma de competir. Es muy lindo ver que regresan estas cosas que a los niños tanto les gustó. Y pues ahora como adultos dices, yo los quiero. Sí, no, esto se lanzó hace casi yo creo que 15 años. Y ahorita lo están relanzando otra vez. Y son un poco más gorditos de los que eran antes y se pueden parar, ¿no? Que eso es algo que no se podía hacer antes. Y traen esta forma divertida de las pistas. Y tienen que recorrer toda la pista para ver quién llega hasta el fondo. Y también algo que está muy padre de esta línea es la forma en la que los abres. El Slam Pack. ¿Vamos a abrir uno? En la parte de arriba es un pequeño diorama donde puedes ver cómo se juega, ¿no? Con el balín que trae adentro. Bueno, te queda esto por aparte. Y lo que tienes que hacer aquí lo colocas en una superficie dura para poder pegar con bastante fuerza. Y explota. ¡Qué padre esto! ¿No? Y ya en este te salen, son 8 Mighty Beans los que puedes encontrar. Y bueno, este es el Slam Pack donde el unboxing como forma parte de toda la experiencia del juguete. Luego está este, que es el Tupac, donde puedes encontrar dos diferentes. Vienen este pequeño huevo que después lo puedes usar para guardarlo. Megapack, donde vienen 15. Igual ahí puedes ver uno que se asoma y los demás son sorpresa. La pista, que esta es una pista que la puedes llevar también después, la sierras y la llevas como atorada en el cinturón. Y este es para hacer diferentes trucos. Ya lo saben, Juan amigos, para que los busquen. Ahorita, así se ven, ya vimos lo que son los titsers. Acuérdense que estamos en el showroom. Aquí es donde llega todo antes que a ningún otro lugar. Son todavía muestras para que ustedes sepan cómo es. Este no es un centro de venta, solo es para enseñarles lo que hay. Y continuamos. Continuando con una de las sensaciones que es Fortnite. Ahorita está con muchísimas cosas y amo estos coleccionables mini. Pero Dani, dime qué tanto traen de Fortnite. Tú como dijiste, Fortnite es una marca súper grande y súper padre. Ahorita todo el mundo quiere jugar Fortnite, ¿qué? De bailar Fortnite. Entonces, les presentamos la línea de producto que tiene Moose, que son estos coleccionables. Ahorita lo que están viendo son los single pack. Es de tres pulgadas y cada uno tiene un accesorio único, que es donde lo utilizan para las batallas. Está padre porque también traen su base, que eso lo hace altamente coleccionable. Y aquí tenemos otros packs. Sí, aquí tenemos el duo pack, que van a tener dos personajes y cada uno tiene sus accesorios y la base. Después seguimos con el four pack, que es el squad pack, que van a venir cuatro personajes con diferentes accesorios, cada uno de igual manera con sus bases. Esto para que ya empieces a formar tus batallas. Está padrísimo porque son altamente coleccionables, altamente transportables. En serio, los pueden llevar a todos lados, son chiquitos, tienen mucho detalle y los accesorios los hacen hermosos. Vamos a estar actualizando con diferentes play sets, ¿no? Que está el Megaford, que es como súper esencial en el videojuego porque haces tu fortaleza. Así mismo tenemos el camión, que es cuando salen al principio, ¿no? Y cuando todo el mundo ya se sale, pues es la verdad súper icónico en el videojuego. Bueno, Denise, ¿dónde los podemos encontrar? Estos están en todos lados. Los puedes encontrar en autoservicios, departamentales y en jugueteras. Para que se den una vuelta, juega amigos, está maravilloso. Yo me los quiero llevar porque en serio puedes tener muchos y cargarlos y estar jugando y estar en todas partes. Eso me encantó. Ahora seguimos con más sorpresas aquí desde el showroom de Bandai. Y siguiendo con Fortnite, juega amigos, McFarlane nos tiene cosas increíbles. Vean esto. Este, junto con su amigo Dino, son exclusivos de lo que es Palacio de Hierro. Tenemos aquí algunas de las figuras que ya encuentran o podrán encontrar a lo largo del año de Fortnite. Aquí hay algo muy, muy importante, juega amigos. Ténganlo muy en mente. Una vez que sale, que se acaba ese personaje, ya no lo van a resurtir. O sea, se agota y ya se agotó. No van a resurtir personajes, así que si tienen uno favorito, vayan, búsquenlos. Están a veces un poquito escondidos, dependiendo. Pero están llegando a todas las tiendas, a lo que es departamentales y jugueterías. Para que pregunten por esta línea que traen nuestros amigos de Bandai. Una vez que se agote el personaje, no va a volver a salir. Pero no es solo eso lo que trae Bandai. Y de parte de Van Presto trae estas increíbles esculturas. Estas figuras están padrísimas. Que este es un set que se puede armar donde están los tres. Está padrísimo. Y por aquí abajo tenemos otras figuras. Aquí tenemos a cuatro de los personajes más emblemáticos. Que es como nuestro querido Vegeta. Me encanta. Así que ya lo saben, búsquenlo. Está llegando a tiendas departamentales y jugueterías. Así que si no lo ven, a la mano pregunten. Porque están llegando muchas cosas padrísimas. Y pues ya lo saben, juego amigos. Es un poco de lo que trae Bandai. Y bueno, juego amigos. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Hay cosas increíbles. Muchas gracias, chicas, por mostrarnos un poco de lo que es el showroom. Repito, juego amigos. Esta es única y exclusivamente la parte que tiene Bandai. Para mostrarle a las diferentes jugueteras y empresas lo que va a llegar. Así que esto no es tienda. Para que no se me emocione. Búsquenlo en departamentales, autoservicios, jugueterías especializadas. Ya lo saben. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Ojalá les haya gustado todo. Y gracias, Dani. No, gracias a ustedes. Espero que les guste todo lo que traemos. Ya lo saben, juego amigos. Hagan todas esas cosas cursas que me encantan. Compartan el video. Déjenos un mensaje. ¿Cuál fue su favorito? Y nos vemos a la próxima con más de Juegos 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 y Coleccionables. Yo soy Luz. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!